Sí, es que... De piñiquito en piñiquito. Pero mira la técnica, perrillo. En nada, güey, ya te lo tienes deshebrado. Ey, cabrón, andamos bien tendidos, si firmes con el patrón, con la hiera tumbada. No, ahora ve eso de tres, véngase. No, no, no. Como que el cazo está un poquito pasadito. ¿De qué? Está un poquito pasadito. Nadie se acuerda que él perdió las nominaciones. ¡Aaah! Los videos que no podían comer. Los videos que no podían comer, sí es cierto. ¿Y el de los hamburguesas? Ya los compré, ya los compré. No, 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 no. Está bien agüitado, padre. Sí, está bien agüitado, mi compadre. Qué rico, güey. Es como mi chef, mi chef Totti. Ey, qué onda, mi raza. Sean bienvenidos a un capítulo más de comiendo y probando taquitos. ¡Calle Claro! ¡El Ciudad de México! ¡Aaah! 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 Estaba buscando las quesadillas. Y estaba buscando quesadillas. Y compadre, Dios nos mandó para acá. Nos dieron muchas recomendaciones, pero nosotros íbamos pasando por aquí. Le dije a la señora que estaba deshebrando el queso bien hermoso. Y le dije, me regala tantito. ¡Tome! ¡Tenme! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡En dónde, pero en dónde! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Ciudad de México! ¡Aquí es! ¡Ciudad de México, compadre! Estamos en Plaza Ciudadela, compadre. Se llama así. ¿Plaza Ciudadela? Ciudadela. Dicen que se llama así, mi compañero. Sí. Pero hoy, güey. La gente nos está recomendando lugares a dónde ir, pero estamos llegando a lugares que no sean tan conocidos, compadre. La idea es... La idea es encontrar negocios nuevos que podamos apoyar a gente. No lo mismo que ya vinieron todos, no. Encontrar cosas diferentes para que darles una recomendación diferente a todos. Así es. Cosas nuevas y novedosas. Y, por supuesto, vamos a darles, como ya saben, nuestro punto de vista. ¿Qué crees? ¿Qué pasó, padre? Enfrente de un auto. ¡Ay! Para que subiquen raza. Así me hubiese. A mí me gusta mucho eso. Oye, pero aparte, hoy no venimos solos, güey. No. Chaparro, ¿con quién venimos, compadre? Como yo siempre los presento, deja presento a mi compadre, va. Él es mi compadre. Desde Guanajuato, Nuevo León. Ah, no. Guanajuato, León, Guanajuato. Él es mi compadre, el que está bien flacucho. Es que parece una liga. Él es mi compadre. Brandon. ¡Reeeee! 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 ¡No, no va! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no se crean! Es mi compadre, el güero. Es de los modelos de Madden por la calle. Ah, cantante, rapero. Te la lloro de la lloro de la lloro de la lloro. Tres una pedacito perdido. Va, pues! ¡Mi mamá llora! Amores se escuchan por la calle Andamos tendidos sobre el jale A esos envidiosos no les sale Aunque lo intenten no se comparen Ey cabrón, andamos bien tendidos y firmes con el patrón Con la hiera tumbada y también el pantalón Notando a todos ellos que dijeron que esto no Creían que siga poder, seguimos aferrando pluma y papel Que esto es con fe, cada que salgo, cada que se que se que va Tinta la piel, no importa lo o algo Desde cachorro aprendiendo de algo, tuve que verlo Lo bueno y lo malo, en esta vida se cobra caro Si para esta Espérense, espérense, espérense Yo a mi compadre ya le había dicho que va a empezar la gente Ya le había dicho te voy a presentar acá algo chido Pero la neta yo cuando dijeron no pues nos vamos a ir en este carro y en este Él me dijo súbete gordo Y yo de cuenta que lo vi wey Y dije no yo no me voy a subir y nos vemos Y no no súbete Que te subas Si venimos juntos wey Si venimos juntos wey Si venimos juntos y yo Me comparen como estas Perdona Lo vas viendo pero en el video pasado ya salió Lo voy a traer No lo conoces porque trae playera Es que ayer todo el día Todo el día de ayer el wey anduvo sin playera Ah es que oye yo no lo conocía hasta apenas hora wey Si es que lo conocimos ayer que río Suéldalo 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 Ahora si podemos decir que nomás lo conocemos sin ropa Yogi Yogi Mxlc Así es y mi récord como Me es por la calle récords Allá toda la pandilla Eh la neta yo me hice camarada machín Desde que me dijo súbete No wey veníamos platicando y todo va wey Y nos hicimos camarada machín wey Oye pero nosotros nos emparejamos ahorita en la camioneta Venía el wey rice y rice y dice el toti Traía el chaparro adelante Eh no veníamos acá Vámonos Vámonos Vamos a enseñarle al wey el grito de guerra Te lo sabes wey Mira ponte aquí a un lado mi compadre y Jodi Y vamos a marchar Una Dos Tres Voy derecho y no me quito Voy derecho y no me quito Voy derecho y no me quito Pasito pues ya estamos de este lado con doña Raquel ¿Verdad? Antojetos rellenos de doña Raquel ¿Quién es doña Raquel? Yo ¿Usted? Raquel Ah doña Raquel ¿Cuánto tiene ya preparando aquí estas cosas que venden? Veintidós años Veintidós No Y veintidós años aquí Aquí no estaba del otro lado Ay perdón Pero es lo mismo oiga aquí está de este lado de la acera Veintidós Y nos pasaron de este lado estábamos de la avenida Banderas ¿Y qué es lo que venden Raquel? Este antojitos mexicanos ¿Como qué? Pues vendenos en allá Este quesadillas, guaraches, sopes, tacos Pambazos, gorditas ¿La quesadilla con queso o sin queso? Con queso y sin queso Sin queso ¿Pero cómo está eso? Pero sin queso no es quesadilla doña Chicharrón, pollo, queso Oiga es que la quesadilla debe llevar queso Si no lleva queso no es quesadilla ya es taco Aquí están en México Dígale 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 Llevo veintidós años En este puesto Tú no vas a venir a decirme como es una quesadilla Exacto Mejor pruebala Dígale 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 Yo no le pregunto de mal pero producción me hice pregúntale No No Te enseñaran haciendo enojar a las señoras preguntándole eso No es cierto Oye Yogi ¿Crees que alguna vez haya podido deshebrar queso sin probar wey? Yo nunca he podido No, está bien No Te hebras un kilo y te comes tres cuartos Sí Es que se nota Pero mira la técnica perrillo En nada wey ya te lo tienes deshebrado Ya compadre tanto año compadre Que te enseñe compadre a ver si se puede No, no, no es que yo no puedo wey yo intenté una vez y me comí la mitad La neta, la neta, la neta que nos recomienda Lo que ustedes prueben de lo que yo vendo Está riquísimo No, ya se que hacer mejor Es un negocio ¿Que nos recomienda don? No, pero Un guarache Un guarache campechano Un guarache campechano O una torta ¿Una torta? ¿Torta es un pambazo no? Una torta Aquí mira hay de todas Porque hay de muchas A mi me gusta la pachuqueña O la argentina Eh, yo ahorita lo chequee ¿Que se estaba comiendo? Un guarache Un sopecitos Ah, un sopecitos ¿Como se llamó este don? Ricardo Ricardo Pero ese sope O sea la tortilla que color era? Esta era azul ¿Verdad que si? Sí Estas las trajimos de otro lado Ah, segala aquí Ajá Es que yo le di especial porque es el amor de mi vida Ahhhh Beso 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 Venga bebé, denle beso Denle un beso 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 Denle un beso Un beso Una, dos, tres, dos Dos, tres Eh, dos Ahora soy yo Eh No, ahora beso de tres Véngase No, no, no Beso Aquí en China compadre El amor siempre triunfa Si La verdad compadre Que chido compadre Compartir tu negocio así El amor Abre Ey, vamos a pedir Guéchale 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 Mira la tortilla Guéchale Allá, 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 allá Es azul Mira el pan de la torta perro Es azul No, pero la de la tortilla es azul oiga Eh, oiga Su, su Oiga Don Ricardo, su esposa le dijo palabras bien bonitas y va a ver el video y va a decir Ah, nomás yo, usted dígale algo con amor Pues que la quiero, es el amor de mi vida Bueno, entonces que onda, que va, que vamos a pedir Pues vamos a pedir, que se les antoja perrillos Mira todo Mira, no, pues a nosotros que se les antoja Tú al menú, tú al menú No, pues pónganos una cosa Sí, un poquito de todo lo que quiera ¿Me ponen medio puesto? Es que si piden, si piden, todos te van a dar todas esas duñas Pa' mí, pa' mí Mira perrillo, el Jan El Jan Mira Vestido Batman Vestido Batman El Jancillo Eh, ya todos estamos pidiendo Y luego dice el güero Y el güero le dice A mí me da todo el dinero No, güero ¿Qué saltando, güero? ¿Yo cobro? A mí se me... Esos de los de granota son quesadillas, ¿verdad? Sí Yo quiero una quesadilla A mí se me antoja una quesadillita Míralo Ah, no No, no ¿Eso de qué es? ¿Eso de qué es? El pampazo es de puerco, ah Teco con longaniza El té con longaniza Este es un sopecito Ah, bueno, un pampazo yo Un pampazo Yo quiero una quesadilla con mucho queso ¿Está bueno? ¿De qué es que tiene, doña? Chocino a probar ese ¿Qué rico? Chapiñones A ver, vamos a hacer ese cocheo Vamos a pedirte y regresamos Vamos a pedir y regresamos, gente Dale, dale No, dale No, dale No, dale Le puedo poner, ¿cuál pica de la salsa, oiga? Esta es una buena ¿Mucho? Esta es una buena Esto es lo que buscamos, micro, micro que traen en cocina ¿De qué chile es, oiga? Serrano Serrano No, no está, chile muy guardado ¿De qué es, Toti? Uhhh Hombre, qué rico Eso me encanta, pero el quesillo No, hombre, qué es eso Salsita Huele hasta acá, eh Me da el olor a la salsita, al chilito Bien sabrosa Es que se halla de frijoles con queso, wey Sencillita Sencillita No, comer cada vez estás agarrando más humildato No, no, pues es que quería probar así La masita, bien rica El quesito que ya lo había probado en crudo y tal Oye, yo me pedí una pero de chorizo, carnal Vamos a ver qué tal está Esa que va directo para la arteria Uy, ya tengo un chorro de hambre Ahorita, ahorita, ahorita No, mejor no espero, quiero que vean la... ¿Cómo se llama? Te picó, te picó Chicharrón, te picosa Esa es la mía Está colorado, tío No, es cierto, esa es la mía Yo pedí también una No, es la mía No, yo pedí chicharrón, nunca eso No, no Bueno, tengo, no No, no, cómetelo Ya no quiero Ya la manose haces Ya la manose haces A ver, así Así, así sin nada, compadre en salsa Quémate Ay, sí, ¿verdad? No, no No, no ¿Te doy una mordida? Por favor No, no No, no No, no No, no La mía es de mitad de papa con chorizo Y de mitad de chicharrón No manches Se ve buena Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Jajaja ¿Lo preparo? No, no Es que ya saben que aquí es trabajo en equipo ¿Qué vas a hacerle, mi yogui? ¿Vas a tunearla? Y le voy a echar salcito Uy, ¿de cuál le voy a echar? ¿La que pica o no? ¿La roja pica? ¿La roja pica la roja? Mira, hay una que pica, una que no pica y una que pica más o menos La roja La roja se ve acá La roja es dulce Está diciendo la doña que la roja es dulce Es dulce Si ¿Cómo está picosa esa? No, la más picosa es la verde La verde, la que está allá Es oscuro saborcito dijo la doña ¿Cómo está mi yogui? A ver, respóndeme ¿Tú qué probaste? Yo me comí un pan de papas con chorizo Pero está muy rica con la torta No sé por qué Luis Pero yo siento como que el queso está un poquito Oiga, como que el queso está un poquito pasadito ¿De qué? ¿Cómo? Está un poquito pasadito ¿De qué? Pasadito de rico, oiga Está bien rico, oiga Está sabroso Está riquísimo ¿Qué le falta? ¡Riquísimo! Comprale Ese que se derrita bien rico hasta lo estiras bien rico No manches Caí en la bomba Señora, disculpame oiga Se quería meter abajo del puerto la señora No, no, la verdad que toda la cara He estado viendo la cara de mis compañeros Cada que muerden doña Y todos están disfrutando Oiga, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? María del Rosario María del Rosario Desde que venimos Doña Chayito Cuando llegamos fue la primera que Que nos... Que le di un pedazo de queso a mi compañero Toti Es que veníamos Espérame Veníamos de grabar Veníamos de grabar Y ya de cuenta que Pasamos por aquí por la calle Y Toti le dice Mira el queso, ¿cómo estás hablando? Oiga, me voy un pedazo de queso Es que tengo hambre Y la señora le dice Y le di un pedazo de queso Y le di un pedazo de queso Y detectamos que había cotorra Y dije, vamos allá con Doña Chayo Buena que todo Y es que desde que llegamos también Doña Chayo No ha dejado de sonreír Sonrisa y sonrisa que Está regalando cada rato Doña Chayo Es un gusto no me venir así La sonrisa más encantadora que he visto Oiga, ¿dónde están ubicados? Para que la gente venga, oiga Este, en Balderas Esquina con Emilio Dondé Balderas Esquina con Emilio Dondé En el mercado de artesanía Ah, ok, en el mercado de artesanía No se van a arrepentir Pero bueno, vamos a dejarlo con las tomitas épicas A ver qué rollo Pero yo también, ya me faltan Pero bueno, y así Comenzamos Música Maestro Música Maestro Bueno, compadre, el cuate ya le va a sacar el chamuco, ¿ya dijiste de qué es o no? Aquí me tocó un pan vaso, compadre, papas con chorizo y a mi canal le tocó de pollo, no de pollito. Bueno, ahí hay salsa, no sé si le quieras echar, cuates. A este le echamos, a este le echamos, déjame echarle la picocita que está aquí. Ándale, güey, ¿y sobres? Déjame paso, déjame paso, cabrera. ¿Cuál es la picosa, madre? Esta, buenísima y picosa. ¿De qué es? Es de pollito con papa bien rico. Sí, pues. Y siempre están bañando queso, crema, pechuga. Mira, 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 la tapice. A la madre, a ver, échale. ¿Quieres que me detengas el plato, cuate así? Así de abajo, así mero, para poderla agarrar. Échale, échale, compadre. No, nomás por este helado. Ay, güey, delicioso. Ay, güey. ¿Qué tal está, hermano? Un paro, bueno. Algo bien, háblame, háblame. La salsa, está bien perra. ¿Está bien picosa la salsa? Está picocita y que es como guacamole. Échale, échale. Me da buen sabor. Ahí va el cuate mayor. Échale. Pues la neta, está todo muy recomendado. La neta, sí, está bien chidote. Las salsas, el sope. Bien organizado. Bien organizado, todo el rollo. Aquí en el puestito de mi comadre Raquel. Este, para que caiga toda la banda que es de México. La neta, uff. Otro rollo. ¿Qué falta? ¿Te lo cuentes de un blanco? A esto es a lo que llamamos trabajo en equipo. Un gordo nunca deja solo otro gordo. Sí, compadre. Qué bueno que me empiaste porque o cargo la virgen o prendo los cuetes. No, no, no. Tú come, compadre. Tú come. Aquí te lo detengo. Así mero. Qué rico. Miren nomás. Miren el quesito. Miren nomás. ¿Por qué un gordo nunca deja solo a otro gordo? Ah, bueno. Ánimo. Vamos a ver que Huichu se pidió algo exótico. ¿Qué te pediste, mi Huichu? Me pedí un sopecito de champiñones con extraqueso. Harto queso. Es el sope chiquito. Es el sope chiquito. Me pedí un sope chiquito. ¿Cómo está el grandote perro? Porque ahí se ve grande, se ve bien pachadote. Imagínate si así está el chiquito. Ay, come, échamelo pa' acá. ¿Cómo va a ser el grande? Pues bueno, Huichu, échale una mordillita, Huichu. Déjame primero el lecho salsita, compadre. Porque está haciendo agua a la boca, pero necesito tunear. Oye, ¿sabes qué? Estaba viendo que tienen ahí para echarle como que papita con nopales. Eso no lo había visto ahorita. Bueno, nadie lo ha mencionado, yo creo. Sí, rico perro. Mira, ya vengo bien ansioso, carnatú. Tú dale, compadre. Tú vete a cagarte y déjate a cagarte. Yo quiero comer, yo traigo mucha hambre. Tú nealo, tú nealo. Lecho salsita, la de esta. Contesta de agua, amor, dile que estoy muy ocupada. Está poderosa, Huichu, esa salsita, eh. Ya la pude. Ya nomás, si lo vamos a poner, esta salsita roja. No, hombre, ya estoy que me... Que me muero de ansias de probarlo. Es bien rico, carnal. Mira nada más. Te hago un paro, no agarrete el plato, compadre. Para que le puedas agarrar con las dos manos. Espérate, espérate. ¿Cuánto vale la quesadina, mamá? Es especialota, esa Huichu. ¡Eh, espérate, 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 espérate. Hasta que él perdió las nominaciones. ¡Aaah! No podías comer dos videos que no podías comer. ¿Qué le ibas a comer? Sí, es cierto. Y desde las hamburguesas. Ya los compré, ya los compré. No, no, no. Desde las hamburguesas comiste, a todos se nos olvidó. Y no podías comer dos videos. Dale, dale, eliciente. Se nos fue. Yo, 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 yo. Por favor, me has pusido. Mira, pero yo creo que aquí la deben dejar pasar. El caldo de rata te salvaste. Yo creo que aquí la deben dejar pasar porque llevamos casi medio día, medio día sin comer. Oye, pero fíjate cómo le aplicó el yogui, gües. Pero a qué te la prepararas, que te la tunearas, que te sabrosiaras para decir que no podías comer. Él sabe que venimos desde bien temprano a grabar y nos vemos conmigo. ¿Qué dice el manager? ¿Qué dice el manager? ¿Que no coma? ¿Que no coma? En los videos, no. Dale, ni pedo, güicho. La cara de güicho, la cara de güicho. La cara de güicho. ¿Qué güicho? Mira, mi compadre que está acá atrás. Compadre, no gusta, compadre. ¿Qué compadrito? Tiene salsa, tiene salsa. Tiene un buen de salsa, perrío. Tómetelo, compadre. Es cortesía de Luis, cortesía de Luis, que no puede comer. Dale, dale, chavito, dale, chavito, cómale. Está agüitao, está agüitao, está agüitao, mira. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Míralo, míralo. Qué saboroso, compadrito. ¿Qué es eso, güey? Camarón, compadre. Compadre, esto quiero que sepas que es cortesía del huesito delgado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo que le quiero decir? La gente a lo mejor me va a fumar. No, pues mi cuero te lo dijo chido. La gente a lo mejor me va a fumar a mí, güey, porque regalé tu comida. No, no pasa nada, no pasa nada. Tú te vía. No te toca. Oye, para la gente que no sabe qué dar contexto, güey. Porque justamente ahorita que traemos un chorro de... Hicimos un en vivo los miércoles y hay nominaciones. Entonces, si la gente nomina un lichito y pierde, son dos videos sin comer. Más la parte del en vivo. Entonces, ya había pasado uno, es el segundo video sin comer. Y pues lichito, pero no te estoy resuelto. Oye, un trato. Oye, me pedí un sopecito, compadre. Oye, ya no había masa azul, pero mira, me lo hacen así con la masita normal de bistec con queso. Te hacen el bistec a la plancha, le avientan el queso para que se haga costrito. Mira cómo está el chicharroncito aquí de queso. Pero te la bañaste al nombrar lo que es un sopecito, güey. Ese no es sopecito. No, no es sopecito. Y luego te le pone frijoles, lechuga, nopales con papita y la carne. Queso, queso fresco y la de esta. Déjame. Tú no, tú lo compadre. Naturalito. Acabo, tú sí puedes comer. Tú sí te lo puedes tener muy bien. Luis, no me vayas a ver comer porque como no habas comido todo, yo sé qué. A ver, plato. Tenga, doña. El pidió sope, guarachi. Está bien agüitado, padre. Sí, está bien agüitadido, mi compadre, güey. Qué hijo de esto, chavo. Es rico, güey. Qué molida mi chef. Mi chef Totti. La carnita, ¿cómo se va, compadre? El canito, ¿cómo se desprende? Y el chaparro calladito, calladito. Y el Frank nunca dejó de agarrar la carne, güey. Güey, a veces, a veces, a veces pienso que ese camagón es mejor que uno, güey. La neta, sí, el perro. ¿Te gustó, compadre? Los que no comen no hablan. Está bien bueno, la neta. La carnita viene bien como en radiografía delgadita. Viene bien planchadita. Le pone ahí un sazonador. Este, güey, ya había probado los napales, ya había probado los frijoles, ya había probado el quesito, ya había probado todo separado y juntos. Ah, güey. Entonces, bien pasado de la lanza la meta. ¿Un poemita puede decir? ¿Un poema? ¿Un poemita puede decir ahí qué es la comidita? Algo bello. Si, si yo fuera el sol. Si él fuera el sol, para que vea el cabezón. Ya tiene la cabeza del tamaño del sol, güey. ¿Sería Luis? Bueno, nos tritamos a seguir echándole. Está bien un tacadote, güey. ¿Por qué? No soportó. ¿No soporta, güey, todavía? ¿Qué tienes, güey? No, nada, nada. Pero el taco de rato sí lo sacó, sí lo sacó así a flote. De que, ay, no, yo no puedo porque me toca acá. Y ahora sí que es acá lo bueno. Y ayer no dijo nada, perro, las hamburguesas. Ayer no dijo nada, ni modo, güey. Te tocó soportar la queso. Ni modo, perrillo. Ya, ¿por qué número? Güey, tú sí eres bien trago un suato, pero... No, 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 Yogi. Me esperé hasta el último. Todos botanearon, todos botanearon. Menos Luis y yo soy el último. Estabas escondido aquí como con tres opes. No, 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 no. Mira, aquí sí, aquí sí. No, no, no. Mira, mira, doña... ¿Cómo se llama, güey? Doña Chayito. Los va a dejar, desmiéntalos. Desmiéntalos. Bueno, te ves otra vez. Va, que es el primero. Estuvo bajito la mano por atrás. Güey, es el primero. Es el primero. El primero del... El empezado, dice. Güey, estaba por atrás. Ya veo, ya. Estaba por atrás agarrando masa cruda. Y el que es. Dale, pruébalo otra vez. Y la queso. Y la queso. Ese es el chiquito. Bueno, así es nada. Vámonos. A mí no me gustan los nopales. Vámonos, que cierren. Vamos a hacer un lado. Que no me gustan los nopales. Sí, bueno los nopales. No, hijo de... No, hijo de... Pero bueno... Con esos no se quedan a medias. Con los nopales. Ah, ahora entiendo. Porque a mí siempre me pasa que nopalitos, güey. Muy sabroso yo, güey. Mi primera mordida. Es redonectus en flaco. Dale. Mi primera mordida. ¿Te gustan los nopales, Dira? A mí no me gustan. Mira. ¿Qué vas a decir? Vamos. Doña, doña. Vaya que yo le dije que no me pusieran nopales. Y acá el señor ya me los echó. Ya está. Volvemos. No, 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 no Gracias por ver el video.